Hace poco me cambié de trabajo, después de 4 años, y me pregunté ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo trabajando en un lugar? Y después lo llevé un poco más allá ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo siendo la cabeza de una empresa? Lo primero que pensé es en la reina Isabel Que en febrero pasado se cumplieron 68 años desde que asumió el cargo Por eso decidí armar un top 10 de los ejecutivos Que más tiempo llevan como CEOs de una compañía en la Argentina Y como es costumbre de las biseláneas, no van a faltar los datos curiosos Compromiso asegurado Igual cómo lo presento esto para que sea entretenido, ganchero Ah, ya sé Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de los CEOs y el efecto reina Isabel ¡Vamos! Vamos primero con algunas cuestiones técnicas de este ranking ¿Cómo va? Si usé la guía del CEO Profile que se publica todos los años en la revista Apertura Por otro lado, elegí los casos por una mezcla de relevancia de la empresa, historia particular y datos de color involucrados El orden, por supuesto, está hecho por la cantidad de años que llevan en el cargo Habiendo aclarado eso, empecemos con la ley El puesto número 10 es para Manuel Sobrado Cuya presencia no sobra para nada porque está hace 14 años como director ejecutivo del grupo Insul La empresa fundada por Hugo Sigman y Silvia Gold seguramente le suene porque hace poco anunciaron que van a fabricar y distribuir la vacuna Oxford en la Argentina Sobrado entró en 2006 después de varios años como ejecutivo en SOCMA Pensar que en ese momento yo estaba en segundo del secundario, ¿no? ¡Qué épocas! En el puesto número 9 está Alexia Keglevich, que también está hace 14 años como número 1 de ASISCARD Su padre, el conde húngaro Nicolás Keglevich, comenzó la empresa y ella entró a trabajar cuando tenía tan solo 16 años Después de una breve experiencia fuera en Banco Río, Alexia volvió a la empresa familiar en el 2000 Asumió como CEO en 2006 y mantuvo el cargo aún después de la venta de la compañía a la estadounidense Star International en 2011 Mariano Bosch de Adeco Agro ocupa el puesto número 8 de esta lista Él fundó la empresa en 2003 junto a un grupo de inversores argentinos y el apoyo financiero del magnate George Soros Y con 17 años como presidente estamos en condiciones de afirmar que está a punto de volver del viaje egresados y festejar la mayoría de edad En el séptimo escalón del ranking se encuentra Osvaldo de la Fuente, de Roche El ejecutivo uruguayo llegó al país en 2002 para hacerse cargo de la operación local del laboratorio Como dato de color, a Osvaldo le gusta tocar el saxofón para despejarse después del trabajo Ojo Facundo Arana, eh, te sacan el puesto, cuidado El sexto lugar tiene como protagonista un ejecutivo que siempre tiene un AS bajo la manga Gustavo Guaraña creó y maneja Snoop Consulting hace 20 años La firma se dedica a la transformación digital, no obstante, Guaraña también se caracteriza por ser mago amateo Es más, siempre organiza shows de magia como relacionamiento con clientes y prensa Y dicen que en el círculo de magos lo conocen como el hacker En el quinto espacio está Marcelo Figueiras, quien hace 22 años es presidente de Laboratorios Richmond En su tiempo libre le gusta correr maratones y participó varias veces de los Half Ironman De paso le digo que si tiene un momento libre también puede actualizar la foto de LinkedIn Porque creo que ya pasaron varios años esa foto, la habrá puesto cuando asumió el cargo El cuarto puesto es para un empresario que siempre está dulce en el mundo de los negocios Luis Pagani está al mando desde hace 27 años del grupo Arcor, la compañía que fundó su abuelo Luis forma parte del salón de la fama de las golosinas a nivel mundial y dice que su dulce favorito es el Fajor Tatín Entramos en el top 3 con Eduardo Elstein, que es el número 1 de Irsa desde hace 29 años La compañía iniciada por su abuelo Isaac maneja varios shoppings como el Dot, el Alto Palermo y el Abasto Y hoteles como el Xiao Xiao El magnate Soros también forma parte de esta historia porque dicen que Eduardo viajó en 1989 a Nueva York Para convencerlo de que invirtiera en la Argentina Al parecer no quería empezar Soros El segundo lugar es para José Luis Pardo, más conocido como Chicho para sus amigos Tiene 77 años y lleva más de 40 sentado en la silla principal del Banco Marío Dicen que es amigo y confidente de Eduardo Dualde e incluso organizaba mesas de póker toda la semana junto al expresidente Y finalmente el puesto número 1 es para Jorge Aufiero de Medicus Comenzó la empresa prepaga en 1971 y hoy sigue siendo su titular 49 años Para que se den una idea del tiempo que pasó, ese mismo año se transmitía el primer sketch del Chavo en el programa de Chespirito También para esa época por ejemplo nacieron Pep Guardiola y la reina máxima Y en ese momento la Argentina no tenía ni un mundial ganado Esto fue todo, espero que les haya gustado Si así fue, como siempre les digo Déjenme un pulgarcito acá abajo si les gustó el video También suscríbanse al canal si les gustan las cosas que hago Eso me ayuda muchísimo Déjenme en los comentarios si es que les divierten este tipo de videos del mundo de los negocios O si no vuelvo al tema de productos, ferné de dulce de leche que sé que eso siempre garpa Les voy a dejar por acá los videos relacionados Y nosotros nos vemos la próxima ¡Gracias!